Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos al show de Brooke Cerda con su anfitriona, Brooke Cerda Guzmán, transmitiendo desde la ciudad de Nueva York. Solamente quise hacer este video porque, bueno, hoy es el primero de enero del 2017 y es un domingo. Domingo, ahorita son las 2.57 de la mañana, ya van a ser las 3 de la mañana, las primeras 3 horas del 2017 y quise sentarme frente a la cámara para reflexionar y pues simplemente tratar de que tengan un poco sentido las cosas que están pasando a nivel mundial. Me imagino que, bueno, la mayoría ya sabrá, verá cómo está la situación alrededor del mundo. Ha habido, en los últimos 5 años, ha habido un resurgimiento de lo que es la derecha, por así decirlo, se llama la derecha. Pero pues es una palabra, decir que la derecha es una palabra muy ambigua. Lo que sí ha habido es el gran resurgimiento del capitalismo y de la supremacía blanca, que así se le llama, la supremacía blanca. Yo le llamaría la supremacía europea y eso es lo que yo no veo que se hable, no veo que se esté en las noticias y en todos lados, yo no veo que se llamen las cosas por su nombre, como decimos en México, al pan, pan y al vino, vino. Desde mi punto de vista, que yo no lo he visto en ningún lado, ni en el Twitter, ni en el Facebook, mucho menos en los medios masivos, que son medios corporativos, que protegen los intereses de las corporaciones europeas, el hecho de que, como yo lo veo, yo veo que todo está motivado por el racismo, por el odio a la negritud en cualquiera de sus nacionalidades, o en cualquiera de sus tonalidades, sí, por decirlo así. Y eso yo lo veo en cualquier país que yo me he tratado a ver en YouTube o leer artículos y hablar con personas. Yo vivo aquí, como les digo, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y pues aquí hay gente de todo el lado del mundo, ¿no? Y he podido corroborar a través de conversaciones como, por ejemplo, en Latinoamérica, las llamadas comunidades indígenas están siendo atacadas constantemente bajo ataque, y, pero no se hace la conexión de la negritud y nuestras comunidades, nuestras comunidades indígenas, así llamadas indígenas, no se hace esa conexión. Y como yo lo veo, lo veo muy frustrante porque es como si estuviéramos dando palos a ciegas, ¿no? Como una piñata, ¿no? Y eso yo lo sé en mi corazón, yo lo sé. Bueno, tengo apenas nada más seis años de ser historiadora, activista. Principalmente lo que me empujó a alzar la voz, a verbalizarme, todo eso fue el abandono que hay en mi comunidad. Estoy hablando de las mujeres trans, de la mujer negra, de la mujer indígena. Esa es una cosa que está probada y comprobada. De hecho, en verdad, acaban de salir los resultados de la segunda encuesta nacional aquí en este país, en los Estados Unidos. La segunda encuesta trans. Y los resultados apenas salieron hace como dos semanas. Y lo que se puede ver es que es lo mismo. Lo mismo de hace cinco años. Esa es la segunda vez. Y una de las cosas que más me dio rabia fue el que no se haya hecho disponible la encuesta a las mujeres negras y a las mujeres latinoamericanas de aquí, de esta ciudad. Porque yo vivo aquí en la ciudad de Nueva York desde hace 24 años casi, casi 24 años. Sí, llevo en este país casi 28 años. Y yo fue una de las que estuve en el comité de consejo de esta encuesta y lo que se me dijo fue de que no, se nos dijo fue que no había, no había fondos. Que para mí se me hizo una gran falta de respeto a nuestra comunidad, a nuestras comunidades. Corrección, comunidades trans. Y, pero pues, así es. Se llama el Centro Nacional, The National Center for Trans Equality, NCTE. Soy malísima con eso de las iniciales. Y por eso yo me metí a esto del activismo. Y al poco de meterme al activismo, me di cuenta inmediatamente de que estamos en este problema, en este gran bache, ¿verdad? Por así, en un pozo. Más bien, estamos en un pozo, ¿verdad? Toda la comunidad. Pero no tanto las personas de piel blanca, principalmente las personas europeas o euroamericanas, si lo quieren decir así. He visto que hay una gran disparidad de una mujer europeoamericana y una mujer negra en mi comunidad. Y eso fue lo que me impulsó inmediatamente a decir, no, pues, o sea, eso se debe en gran parte a que nos han borrado a través de la historia, nos han borrado a las mujeres, a las mujeres trans. Y de ahí te digo, pude ver que, pude corroborar que, que de hecho la mujer trans y todas las personas trans son la comunidad más vulnerable a nivel mundial. Precisamente por esa razón, ¿no? De que, de que es muy fácil borrarnos y decir que igualmente con lo que pasa bastante, ¿verdad? De hecho, de hecho asesinaron a una a una de nuestras hermanas este, el 2016 y era muy joven e inmediatamente a pesar de que ella murió ¿cómo se dice? Pues viviendo su verdad, ¿verdad? Viviendo su verdad, viviendo auténticamente inmediatamente la comunidad gay dijo, no, aquí no ha pasado nada, este es un hombre gay y se acabó. Ni siquiera pudimos hacer preguntas y de hecho, pues, muchas de las mujeres trans aquí en Nueva York hacen lo que digan los hombres gays. gays y se dicen, no, pues, ni siquiera lo cuestionan y yo digo, wow, ¿por qué no? ¿Por qué ni siquiera podemos cuestionar, no? Y así es constantemente el borrarnos de borrar nuestra existencia, borrar nuestras identidades de mujeres trans te digo, hay una hay una hay una cantante que falleció hace ya muchos años y ese es un caso que que me duele mucho porque te digo, no he podido hacer las entrevistas que he querido por una cosa por otra pero quiero entrevistar a sus amigas que 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 la conocieron muy bien en vida se llama Sylvester es una cantante disco que murió hace ya creo que ya 15 años y de hecho han hecho obras de teatro y todo y por más que se les ha dicho a los a los hombres gays que que Sylvester era una mujer trans y y pues no no, no, no quieren ellos o sea inmediatamente agarran este y dicen no, esto es esto y sobre todo cuando es una persona exitosa talentosa inmediatamente la agarran y no aquí no ha pasado nada pero volviendo al tema de la negritud bueno de la anti negritud a nivel mundial eso fue lo que lo que también pude aparte de que tomé varios cursos en principalmente en en una organización que se llama aquí de Audrey Lord Project durante tres años estuve estuve ahí en este de voluntaria con esperanzas de que algún día nos dejaran tú sabes nuestro espacio bien porque tienen un programa que se llama Transjustice pero pues no no, no, no jamás nos han dado una oportunidad las oportunidades van más bien para las personas que son de género no conforme no para la mujer trans negra a pesar de que Audrey Lord era una mujer negra me imagino que sabrán de quién estoy hablando si no la pueden buscar en en internet Audrey Lord y este y el lugar se llama Audrey Lord Project se estuve tomando yo por tres años estuve tomando cursos ahí que me sirvió muchísimo y eso se los agradezco en verdad la oportunidad y aparte de que pude ir a un par de conferencias también que que reafirmaron mis estudios en verdad y pude tener pláticas con diálogos con otros activistas y y pues bueno eso es lo que yo sé en mi corazón como les digo hay mucha gente que no que no la cree que no cree que de hecho aquí en este país hasta Bernie Sanders que fue candidato del partido liberal que supuestamente se había portado muy éticamente ha estado diciendo en las últimas cuatro semanas de que la razón porque el partido republicano ganó las elecciones fue porque la gente ya estaba cansada de de los políticos y el candidato presidencial como no es político es más bien un vendedor un vendedor ¿no? que por eso ¿no? no 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 y habemos muchas y muchos en Estados Unidos que sabemos la verdad que sabemos que en este país los europeos jamás han quitado el dedo del renglón de hecho siguen con la misma rabia de hace de hace 60 100 años hace 100 años cuando se se ¿cuánto fue? 1800 ay soy muy mala soy historiadora pero no de fechas pero no de fechas las fechas me fallan pero pero ustedes ustedes pueden buscarlos muy fácilmente ¿no? supuestamente la fecha exacta cuando se dice que se que se erradicó se no sé no sé cómo se dice en nuestro idioma exactamente pero se se prohibió la esclavitud entonces lo que yo les estoy diciendo que es lo que yo he visto desde que empecé desde mucho antes de que empezara yo casi desde que llegué a este país yo vi que que no es de hecho yo estudié también estudié historia de los Estados Unidos porque traté de de pasar el en la la preparatoria ¿cómo se dice? la preparatoria adulta se dice allá en nuestro país aquí le dicen el GED el equivalente a la secundaria y preparatoria y pues eso lo traté como desde que llegué aquí en el 89 traté creo como unas siete veces siete o ocho veces y por lo de las matemáticas jamás jamás pude de hecho jamás ni siquiera intenté presentar el examen y me arrepiento porque cuando la gente me dice que si tú llegaste en el 89 lo hubieras pasado así porque era muy fácil para cualquier persona con sentido común verdad lo hubiera lo hubiera pasado desde el 89 le siguen agregando y agregando y de hecho hace dos años lo hicieron mucho más difícil anunciaron a todo mundo ver a que que se atrevan que tomen el examen porque se iba a poner todavía más difícil y yo bueno pues yo dije a mí no me hace falta ningún título ni de secundaria ni de preparatoria ni mucho menos de universidad porque desgraciadamente he visto mucha gente que sale de la de la universidad y simplemente salen con con nada más ven pesos y centavos ven puros dólares todo lo ven ven verde y no les importa si consiguen sus riquezas éticamente o si destruyen comunidades enteras así es que yo verdad digo no de hecho yo jamás te voy a sostener una conversación con una persona universitaria que me esté citando libros y que me esté citando te digo porque pienso que no es no es estar hablando con una persona es estar hablando con los libros yo lo que yo lo que he aprendido lo he internalizado de una manera que digo hasta la fecha yo puedo sostener una conversación con cualquier persona y y este al mismo nivel al mismo nivel que tengan doctorado de hecho estuve saliendo brevemente seis años con 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 un señor que que tiene creo que cinco títulos universitarios y un doctorado en filosofía y letras y te digo y es una gran desilusión porque imagínate yo pensé que yo iba a aprender algo y pues no 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 verá siguen con esa es una de las cosas que también quiero tocar pero no sé si me estoy adelantando en lo que son las herramientas de pero creo que si me estoy adelantando de las herramientas de el colonialismo porque muchas esa es otra de las cosas que de los errores que se ven todos los días todo el tiempo que pensamos que bueno ya México tenemos más de 200 años de independencia y pues somos supuestamente un país independiente ¿no? eso eso es una gran mentira porque la colonización es un sistema que es a prueba a prueba de todo es a prueba de todo la colonización tiene más de creo que son más de mil pues desde desde los desde los romanos especialmente desde los romanos se puede contar ahí la manera que que usaban la colonización el sistema de colonización ¿verdad? que usaban ya era casi el mismo que se usó hace 500 años se empezó a usar hace 500 años en más de 500 años en Latinoamérica ¿verdad? lo mismo de destruir toda la cultura edificios para que las personas no no se no se acuerden de quiénes son ¿no? es un sistema que que te digo les recomiendo que 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 lean libros y que estudien porque es un sistema que que es muy ¿cómo se dice? no tengo otra palabra sistemático valganme la redundancia pero sigue un modelo ¿verdad? muy muy básico pero a la vez este muy efectivo ¿no? como le digo llegar y este yo pienso que una de las herramientas principales que tuvieron que tuvieron los españoles en nuestro caso en México en Latinoamérica fue el dividirnos porque no sé si ustedes sabrán o no el continente latinoamericano siempre ha sido un continente negro siempre ha sido un continente amarillo y rojo ¿verdad? muchísimo antes de que llegara el Cristóbal Colón el así llamado Cristóbal Colón que era un mercenario ¿verdad? nada más que que iba que trabajaba a sueldo trabajaba a sueldo pero pero se le ha glorificado y se le ha hecho como un gran hombre navegador de mares y demás pero pero no o sea nada que ver eso son cosas que les digo que investigando y estudiando se aprenden pero bueno no quiero meterme a fondo hablar en todas esas cosas simplemente ahorita estoy tocando varias cosas para que si alguna persona está diciendo pues quiero quiero hacer mi propia investigación pero no sé dónde empezar ¿verdad? empiecen a estudiar vayan a la biblioteca busquen libros de colonización colonialismo ¿verdad? debe estar colonización colonialismo las herramientas del colonialismo que lo estoy diciendo ¿verdad? una de las herramientas principales es dividir ¿verdad? este y es muy eficiente muy eficiente porque ellos al llegar empezaron a dividirnos por el el tono el tono de piel ¿no? empezaron a poner a las personas que no tenemos melanina como como Yolanda en un en un lugar mucho más alto y más favorecido por los colonizadores eso ahí ya desde ahí ya empezó la división y empezó el hasta los malentendidos y demás eso se llama colorismo colorismo eso también lo pueden lo pueden buscar en internet o pueden ir a su biblioteca busquen lo que es el colorismo es una de las herramientas principales de de los colonizadores que se usa hoy en día en todos lados y y y se basa en 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 lo que es la melanina las personas que tienen más melanina se encuentran al al final al final de 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 la ¿cómo se llama? en la de la cadena alimenticia por así decirlo ¿no? de los colonizadores verá este y todo esto lo que estoy diciendo como le digo lo quiero decir y lo voy a repetir más ese es mi propósito de de año nuevo el 2017 hablar más de lo que es la llamada justicia social y de de la teoría de la interseccionalidad yo soy muy muy ferviente de de seguidora de la teoría de la interseccionalidad que hasta ahorita no hay muchos no sé quizás ustedes me sorprenderán a lo mejor tengan más tengan más este este libros literatura allá en México y en Latinoamérica que acá acá este yo no he podido conseguir mucho pero sí he podido ir a talleres de lo que es la teoría de la interseccionalidad de hecho fue una mujer de raza negra la que la que no se puede decir que inventó más bien que ya descubrió lo que es la interseccionalidad y a a a grandes rasgos les quiero decir que que la teoría de la interseccionalidad cuenta toma mucho en cuenta en gran parte o en mayor parte la las identidades más visibles en nuestra sociedad y me ha ayudado muchísimo a a que no me vuelva loca porque sí he visto que muchas activistas y muchos activistas se han vuelto locos y se han tú sabes se han deprimido y y han dejado el activismo y y y demás y no quieren saber nada porque porque como se dice pienso yo que porque no tienen no no saben por qué no saben porque veo que muchas activistas y muchos activistas se están jalando los pelos y y y dicen pero porque la gente lo veo mucho en México cuando yo estoy en el Facebook en el Twitter indolentes hijos de la bla 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 y demás y digo pues y pienso y qué bueno que por fin digo te digo a pesar de que estoy media cansada y todo verdad de que me fui de parranda pero qué bueno que por fin puedo hablar de 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 esto verdad digo obviamente que que los colonizadores saben que que el dividirnos les dará la victoria por eso está el dicho más viejo que se que dice divide y vencerás hay otro proverbio viejísimo también a río revuelto ganancia de pescadores y es precisamente como como nos hicieron una colonia española eso fue eso fue vital porque si estuviéramos unidas si estuviéramos unidos como pueblos mexicanos te digo jamás jamás de hecho nosotros hubiéramos conquistado Europa y y Europa seguir seguir siendo un continente negro como un diario lo ha sido un continente negro esa es otra de las cosas que ni siquiera la gente se pone a pensar por ejemplo España en la península ibérica que estuvo colonizada que estuvo ocupada 800 años por los negros que le llama que ellos le llama le llamaban moros moros es otra palabra para decir negro como como en yucatán bosho es otra palabra para decir negro bosho bosito hay muchas palabras que 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 por cualquier cosa verdad surgieron y y pues no nos ponemos a ver qué significa esa palabra y ustedes díganme una cosa porque esa es una cosa que yo jamás voy a entender un país que estuvo colonizado y ocupado durante 800 años por por gente de raza negra como pueden llamarse blancos eso es imposible es imposible que pero pero eso es eso es parte de la de la de esta invención parte del del colonialismo está la invención de lo que es la raza blanca la raza blanca que que te digo pues en realidad no existe porque porque todos venimos de la raza negra tengan muy en cuenta que 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 la raza blanca que si se llama le llamamos raza blanca o raza albinoide caucásicos anglosajones anglos o sajones bueno todos esos son genes recesivos no sé si ustedes sabrán de lo que es la genética cómo funciona yo no sé mucho de genética pero lo que sí he podido averiguar es que es imposible que dos genes recesivos produzcan un gen dominante eso es lo que yo puedo averiguar si alguien sabe de genética por favor corríjanme déjenme un comentario verá porque si tienen un link de algún estudio me encantaría aprender porque siempre me gusta aprender este y pues cultivarme no porque pues también digo yo sé como como humana yo sé que cometo errores todos los días a cada rato esa es nuestra naturaleza pero sí me gusta aprender para no volverlos a repetir y pues esa es la cosa de que ahí está la gran falacia ustedes díganme díganme si ustedes creen que la raza la llamada raza blanca existe porque yo no creo que exista yo no creo que exista y y de hecho ahí es lo que le estoy diciendo que en todo el mundo en cualquier país excepto en África excepto en África muchos países africanos yo he hablado con con muchas personas que vienen de África y ahí no sé si será cierto pero me han dicho que ahí no lo primero que me dicen yo jamás conocí el racismo o el colorismo la discriminación por melanina a causa de la melanina me dicen jamás no sé si será cierto pero tiene mucho sentido de que de que pues un país un país este más este homogéneo un país negro pues no verá no tienen no tienen ese tipo de perjuicios así es que así es que pues esta es una una raza inventada una raza que se aprovecha de la deficiencia de melanina para para dominar a la humanidad una vez de hace tiempo estaba viendo documentales de del sur de áfrica de de south áfrica no sé cómo se dice áfrica del sur y pues vi cómo verás tuvo la cosa te digo horrible es poco no lo que le llaman el apartheid 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 y me me di cuenta digo bueno pues en este país en los estados unidos no es diferente que que en sud áfrica tenemos unos cuantos europeos dominando todo el país y como ellos dominan todo el país te digo tenemos todas las instituciones están controladas por ellos los medios de comunicación el departamento de policía a nivel nacional de inteligencia departamento a mí en la política de hecho por ahí tengo el breakdown ahí tengo el detallado oh my gosh creo que está está en mi instagram si ven mi instagram ahí pongo todo lo que lo que veo no hay que que lo hallara que es esto que lo hallara rápido pero ahí está el breakdown de 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 por raza el breakdown por raza de lo que es todas las instituciones bueno pues ahora especialmente ahora con la nueva administración que estamos bajo nueva administración todo el 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 o europeo europeos americanos pero es una cosa que te quedas wow el departamento como les digo el departamento de policía el departamento te digo de ahí es donde viene el 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 la gran estafa que le llamaron aquí la como se dice en nuestro idioma lo opuesto de segregación como se llama la palabra es integración de integration no sé si habrán escuchado ustedes ha oído hablar de lo que lo que es la etapa que le llaman de integración aquí en en los eeuuu donde está es un meme que alguien lo hizo hubiera gustado pero parece que no bueno esa etapa de integración estuvo marcada especialmente por dos grandes figuras dos grandes hombres que fue marty luther king y este y malcolm x principalmente pero malcolm x no es el primero que antes que malcolm x estuvo marcos garvey y también él él estaba por por la separación no segregación pero separación y pues pues dicho y hecho dicho y hecho verdad es lo que es lo que ha pasado no sé si ustedes habrán estudiado las enseñanzas de de malcolm x pues para mí es mi super ídolo él él fue un hombre te digo en toda la extensión de la palabra si si ustedes si ustedes este verdad imagino que han de ser católicos cristianos imagino ahora digo su vida fue ay no ya estoy ya en los en los desfotos de los de nuestros hermanos y hermanas de la masacre de orlando ya me pasé ay se se me va la onda como radio de transistor oh si estoy hablando de ay creo que me va a dar no eso eso si ustedes estudian la vida de de malcolm x una buena biografía porque también hay biografías verdad que son propaganda europea eso van a eso hay muchísimo esa es otra de las herramientas de los colonizadores que 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 como se dice oh oh my god que alteran los libros que alteran toda la literatura todos los folletos y demás pero verá como ahora que falleció el gran Fidel Castro verá salieron muchísimas biografías pero unas se veía bueno muchas gentes la gente que no conoce me imagino que han de haber visto digo no pues eso si es cierto no pero tú puedes comprobar digo siempre siempre que haces una investigación siempre tienes que leer de varios de diferentes autores que digan el mismo la misma etapa de la historia el mismo el por ejemplo estamos hablando de Malcolm X y estamos hablando por ejemplo en el 65 cuando lo asesinaron eso tienes que ver verá encontrar escritos y videos testimonios porque cada quien te va a decir una versión diferente porque es como cuando juegas al juego ese del teléfono que le dices a esto y ya cuando llega al fin del círculo ya no tiene sentido pero así se hacen las cosas tú investigas por tu cuenta y ves no no recomiendo que se atengan a nadie porque porque te digo tienes que primero primero que nada cuando haces una investigación tienes que aprender quién es esa persona quién escribió eso quién está en ese video a mí que está hablando en ese en ese taller mil disculpas y ver los demás trabajos se aprende viendo 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 como se dice los demás trabajos de esa persona por ejemplo yo aquí verá bueno en nuestro idioma no tengo muchos videos porque pues la verdad como que yo siento que muchas veces la gente pues no no le importa o no he podido cautivar la audiencia para para yo poder hacer los videos como que 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 diga porque mucha gente diga ay no se te entiende nada no estás hablando de puras cosas verdad digo pues sí verdad así es cuando cuando nosotros estamos en en lo que le llamas como tú quieras verdad estamos tenemos la mente colonizada o como otras personas le dicen estás en la matriz en the matrix este hay pues sí verá no entiendes nada y pues todo lo ves como un ataque todo lo ves como un ataque porque yo así estaba antes cuando yo estaba viendo televisión era lo mismo verdad tengo ahorita ya voy para 10 años que no veo que no veo televisión y pues de ahí eso eso fue marcó el el hito como así le dicen verdad este para que yo empezar a hablar hablar a como se dice no hablar este empezar a abrir la mente empezar a abrir la mente no este ya de ahí ya poco a poquito era porque creemos que que por el simple hecho de estar este por el hecho de decir una una la palabra impresa vemos la palabra impresa vemos este vemos o lo vemos en la televisión con un periodista que tiene gran reputación o si no tiene gran reputación ya tiene una carrera de de 10 15 años es que ya ni siquiera ni siquiera nos cuestionamos ni siquiera nos cuestionamos una de las cosas que yo siempre digo es que que debemos de ser como comemos es lo que lo que vemos lo que leemos debe de ser como lo que comemos ya afortunadamente todos los días cada cada vez más y más este hay más personas que empiezan a despertar y empiezan a como se dice pues a quererse a sí mismas de una manera verá verá que que es respetando el templo que es nuestros cuerpos y empezamos mucha gente empieza porque yo yo todavía no estoy tan tan ahí trato verá este pero pero pienso que para mí es un proceso gradual a través de a través de la historia a través de la historia que de mi vida he visto que mis cambios son graduales verá la mayoría de mis cambios han sido graduales es más bien lo que le llaman reducir los daños en este país le llaman harm reduction y es lo que más hago trato de comer lo más saludable lo más veces posibles por semana lo más posible por semana trato de comer saludable y aparte que pues aquí donde yo vivo pues no hay muchas opciones como vivo en un barrio que no es no es tan acá en verdad y aparte que todo lo que es orgánico y eso cuesta más caro aquí no sea allá en México imagino que también pues le digo de esa misma manera que empezamos a comer que estamos empezamos a procurar ver leer lo que lo que dice la caja de contenidos verdad que no tenga que sea orgánico que no tenga fertilizantes pesticidas que no tenga que no sea genéticamente modificado el GMO verdad que le llaman cosas de esas verdad que sean que no estén que no estén adulterados por la mano del hombre no igualmente así debemos de ser con lo que estamos los programas que vemos y lo que y lo que lo que estamos leyendo y lo que vemos debemos de ser igual de la misma manera en mi opinión debemos decir oh que es lo que me voy a sentar a ver en la televisión oh quien hizo ese documental verdad oh por ejemplo aquí hay una cadena de televisión que se llama Fox Fox News no sé si también la tendrán allá en México que es una cadena de televisión este súper famosísima por ser de ultra derecha y este y lo que es pues ultra derecha es pura propaganda europea pura propaganda para el capitalismo siempre están promoviendo verdad de que de que cualquiera cualquiera puede alcanzar el sueño americano cualquiera y en realidad no es ni siquiera un 0.005% de la población que lo alcanza pero nos siguen promoviendo el sueño americano que es como una zanahoria en frente de un caballo que va llevando la carreta le ponen ahí la la zanahoria y jamás la va a alcanzar pero pero en fin eso es eso es a lo que yo me refiero verdad si si algo sacas de este video si es que llegas si es que llegas a ver el video hasta acá si algo sacas digo simplemente fíjate que es lo que estás viendo que es lo que estás viendo si te sientes a ver la televisión digo pues muy es muy muy tu libertad no muy 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 tu esa es tu opción pero pero no te extrañas si si las cosas siguen de mal en peor no te extrañas si 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 ves que oh oh me encontré un meme me encontré un meme pero no es el que les decía no se extrañen de que las cosas que estemos como los cangrejos para atrás verdad porque esa es una de las cosas que esa es la de la razón principal por la que me puse yo a hacer este video porque me pongo a llorar nada más de pensar que todos los logros de la revolución mexicana ya no existen no existen millones de personas dieron su vida de una manera u otra para que tuviéramos libertad para que tuviéramos educación para que tuviéramos acceso a la salud a combustibles todo eso todo eso y te digo o sea que no se extrañen no se extrañen de la pasividad no se extrañen de la indolencia como siempre le dicen ¿no? porque si seguimos apoyando si seguimos viendo todo eso todo toda esa basura todas esas mentiras sobre todo la televisión porque porque como se dice la televisión muy nociva porque porque nos quedamos ahí tiradas ¿verdad? ahí enfrente de la televisión y sin pensar y sin pensar esa es la cosa ya cuando menos esperamos ya ya nos echamos como cuatro shows cuatro programas y luego decimos ay que mierda que porquería vi que no sé qué sí pero ya la viste de todos modos dices que porquería la televisión es una porquería pero no la pueden apagar yo pienso que eso les ha pagado eso les ha pasado pagado no sé si se las habrán pagado yo me acuerdo cuando yo vi televisión es una cosa de las que de las que digo que yo imagino que es una cosa universal que a todas y a todas y a todos les ha pasado de que de que tú dices ay ya voy a apagar esa maldita televisión buscas el control remoto lo encuentras y en vez de apretar el de el botón de apagado empiezas a cambiarle de canal la 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 y ahí se va otra media hora 45 minutos una hora más y no la puedes apagar no la puedes apagar la televisión bueno el meme que encontré fue el timeline como se dice la recta linear lineal 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 se dice lineal la cronología de 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 la de las de las personas de raza negra en los estados unidos primero está en 1619 que fue donde empezó donde está documentado que empezó la esclavitud que se empezaron a esclavizar a las personas de raza negra y cuando digo personas de raza negra verá digo estoy hablando también de de personas indígenas de personas de de cualquiera con melanina porque desgraciadamente no sé si alguien habrá vivido en esta en este país verá y y aún en México aún en México este cualquier persona con principalmente con con melanina en la piel melanizada que así se dice son vistas de la misma manera de la misma manera alrededor del mundo prácticamente con excepción de varios países muchos países en África como ya les había mencionado no so entonces tenemos desde 1619 a 1865 que fue donde supuestamente le digo sea se abolió la esclavitud en 1865 la gente piensa que que ay aquí en este país no se puede hablar de de la esclavitud porque inmediatamente dicen ay pero eso pasó hace tantos años ya estás dividiendo a la comunidad claro no les interesa ¿no? pero pónganse a pensar 1619 a 1865 eso quiere decir que generaciones enteras nacieron esclavas y esclavos nacieron con grilletes en los pies básicamente pónganse a pensar nada más de los daños psicológicos y emocionales de hecho se han hecho varios estudios y se ha podido comprobar de que las personas que son descendientes de esclavas y esclavos se les ha afectado el ADN el ADN y no me voy a poner a hablar de ese periodo tan horrible y espantoso de la historia de este país aunque soy bien cobarde no puedo no puedo he tratado de de ver documentales te digo pero si ustedes pueden verlos o sea digo no sé si habrán visto la película esa de 12 years late 12 años de esclava de esclavo no sé cómo la habrán traducido en México esa película y esa película no es nada no pone nada de los abusos de los europeos contra las personas de raza negra las atrocidades muchas son indescriptibles de tan de tan perversas y tan enfermas que son estas personas inmediatamente después de en 1865 donde supuestamente se abolió la esclavitud mucha gente les enseñarán esos libros de historia que que verá que que pues se abolió y que pues dijeron pues bueno es la ley es la ley y y se abolió la esclavitud y tan tan aquí se rompió una taza y cada quien para su casa eso no es cierto inmediatamente de este estuvo el periodo de segregación que que se le llama Jim Crow Jim Crow fueron unas leyes muy parecidas a las que les digo en Sudáfrica del apartheid 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 no sé cómo dirán en nuestro idioma muy parecidas en esa etapa que 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 si van a estudiar verá este la historia porque es bueno estudiar la historia eh de este de este país porque porque te digo es la historia que se repite en muchos otros países y alrededor del mundo quizás en grados mucho menores verá nosotros nosotros si nosotros fuimos colonizados que que fue horrible ya no me imagino eso si lo habrán leído eso si habrán leído lo que hacían los frailes y las monjas y y como se dice nos trataban trataban a nuestros indígenas como como animales entonces tenemos desde 1965 a 1954 que fue donde supuestamente se acabó eso del del Jim Crow del Jim Crow de 1865 en 1985 recuerden ustedes muy bien no sé bueno quiero hacer hincapié que en 1865 el país estaba destrozado por la guerra civil la llamada guerra civil que esa es otra de las grandes mentiras que que rodean lo que es la guerra civil pero bueno no me voy a meter en eso aunque en esta en esta en esta pequeña gráfica no es no se detalla eso aquí también se le llama el periodo de reconstrucción el periodo de reconstrucción porque el país está quedó destrozado después de la guerra de la guerra civil y y mucha gente muchos historiadores y historiadoras afirman que que lo fue lo que fue esa etapa que le que siguió los siguientes 100 años que le siguieron después de la de la abolición de la esclavitud fueron peores que la esclavitud ¿por qué? porque empezaron a arrestar y arrestaron al 98% al 98% al 98% 99% de de la población de raza negra principalmente a los hombres los los arrestaban por cualquier cosa y de hecho hay mucha evidencia de eso busquen Jim Crow van a leer van a ver ahí porque todos escribía verá llevaban registros por libros como más antes y ahí dice ¿por qué lo arrestaron? por ahorita no me acuerdo del ejemplo pero haz de cuenta que por por cruzarse la calle cuando no debía le dieron 15 años en la cárcel pero cuando les daban 15 10 años no sobrevivían ni siquiera 5 años porque acuérdense que en la esclavitud en la etapa de la esclavitud eran propiedad de los de los supuestamente lo que le llaman amos ¿no? eran propiedad y tan siquiera les importaban un poquito ¿no? porque era estaban cuidando sus intereses sus propiedades les interesaban un poquito pero no no crean que tanto ¿no? darles de comer que se bañaran bla 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 que estuvieran más o menos saludables ¿para qué? para que pudieran cosechar algodón para que pudieran cosechar tabaco y todo eso gratis bueno yo no necesito decirle eso de la esclavitud ustedes ya saben que la esclavitud obviamente no no es ningún sueldo ningún derecho ninguna prestación de nada ¿no? pero estamos hablando ahorita de los noventa y ocho años que siguieron después de la esclavitud que fue la encarcel el encarcelamiento masivo sobre todo de los hombres de raza negra y y ustedes no sé si si ya se las olieron ¿verdad? pero la razón que 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 se encarcelaron a tantos hombres a la mayoría de los hombres de raza negra es la misma razón que ocurre ahora ¿verdad? este país tiene ahorita una población altísima el país es número uno en tener cárceles las cárceles están a reventar hay más más cárceles que escuelas en este país y la razón es especialmente me estoy cruzando la época de Jim Crow que les digo o la segregación o el periodo de reconstrucción como le quieran llamar es este que cuando estaban ahí supuestamente cuando deberían de estar ahí las prisiones no estaban en las prisiones ¿dónde estaban? estaban construyendo construyendo todo lo que vemos en este país construyendo los 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 carriles para los trenes construyendo edificios todo lo que lo que vemos verá hoy está en Estados Unidos que que ha sobrevivido verá que es gran parte de la infraestructura y los edificios en esta ciudad que yo vivo en la ciudad de Nueva York en cualquier ciudad de Estados Unidos fueron construidos por por hombres de raza negra por eso fue que la primera dama no sé si habrán oído esa esa cita de la primera la primera dama de los Estados Unidos la señora Michelle Obama dijo todos los días me despierto en una casa construida por esclavos ella lo dijo apenas creo que a principios de este año no me acuerdo a veces se me se me se me se me va el tiempo pero cuando ella lo dijo me hubiera gustado si hubiera podido yo le hubiera dicho no señora eso no es cierto usted no se levanta todos los días en una casa construida por esclavos todas y todos nos levantamos en un país construido por esclavas y esclavos de raza negra y es que de ahí de ahí viene todo de ahí viene todo mi rabia mi potencia mi coraje mi odio mi todo como es posible que un país que haya sido construido por por las personas de raza negra sean las mismas personas de raza negra ahora que vivan en la pobreza que vivan en la persecución constante de la policía del departamento de policía de este país como es posible que injusticia digo a mi no me cabe esa injusticia a mi esa es una cosa macabra que yo ni en un millón de años me hubiera podido imaginar una cosa espantosa cómo vas a esclavizar a todo un pueblo y encima de todo cuando tú dices que ya ahora sí ya entendiste que ahora sí ya cambiaste y y deciden ¿cómo se dice eso en español? se me aboliciar terminar la esclavitud abolición que dices que ya ahora sí que ya cambiaste que ya no vas a tener esclavos no eso eso volvemos al principio de este video no sé si todavía me seguirán siguiendo la redundancia no sé si todavía me están siguiendo el hilo porque yo sé que muchas y muchos de mis televidentes piensan que estoy loca pero no estoy volviendo para que vean que es el círculo es lo mismo que estamos viviendo hoy en día los europeos o europeos americanos o los blancos como le quieras llamar no han quitado el dedo del renglón jamás ellos se quedaron en 1861 1865 cuando se abolió abolió la esclavitud abolió 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 no se me olvida mi nuestro idioma cuando se supuestamente se se dictó que se iba a terminar la esclavitud ellos siguen en 1865 siguen con un coraje una rabia un deseo de venganza por eso es que los próximos 100 años ellos dijeron oh oh que ya no podemos tener esclavos inmediatamente pero si te puedo poner en la cárcel porque una vez estando en la cárcel te puedo vender te puedo alquilar por eso es que hasta ahora se ven y se vendieron el típico que andaban que los sacaban con grilletes a trabajar en el campo los sacaban todas esas cosas son reales sin ningún derecho sin ningún sin ningún escrúpulo sin ninguna nada estoy hablando de casi 100 años de impunidad contra impunidad de la parte de la de los europeos americanos que simplemente los metían a la cárcel y oh pero están en la cárcel y todo mundo especialmente a partir de ahí fue que nos hicimos nos acostumbramos a ver a las personas de raza negra en la cárcel porque nos dijeron todos son criminales por eso están en la cárcel y deben de pagar sí pero deben de pagar pero no 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 de esa manera ahora ya supuestamente tienen un poco más de derechos ya hay más derechos humanos supuestamente pero todo uno sigue trabajando por hoy en día trabajan este dentro de la prisión la mayoría creo que hoy en día ya está prohibido que los estén rentando porque estoy hablando de la etapa esa de Jim Crow que les digo que nada más decían que tú llamabas verá le llamabas ahí a la cárcel necesito 50 hombres para construir un edificio verá necesito cinco mil para construir un rascacielos para construir un puente verá y te los mandaba y te los mandaba pero lo que les vuelvo a recalcar es que no no tenían ni ni como se dice breaks como se dice no tenían ningún descanso no tenían ni beneficios ni nada mucho menos salario mucho menos salario y no les importaban en lo absoluto en lo absoluto porque porque si se moría ahí mismo inmediatamente le mandaban el reemplazo puede que ellos estaban encarcelando a diestra y siniestra por cualquier cosa y como les digo ahí está la evidencia ahí está la evidencia si lo voy a buscar y si encuentro el link se los voy a a poner ahí debajo de este vídeo por favor traten de ver porque a veces trato cuando no se me olvida trato de poner links abajo de cada vídeo para que que sostengan lo que estos argumentos que estoy diciendo y pues o sea como van a ver como van a ver como les estoy diciendo el timeline que les estoy diciendo de que la abolición la esclavitud se abolió en 1865 y le siguió durante 100 años el periodo de encarcelación que les digo de Jim Crow y que los ponían a reconstruir el país después de que lo destruyeron ellos por bueno no voy a decir porque ustedes ya saben hasta 1954 de 1954 estamos ahorita al 2017 estamos empezando 2017 saquenle la cuenta no es nada no es nada así es que te digo ahorita estamos en el 2017 y lo que he visto por todos lados son vídeos que la gente está subiendo gente que le ha remordido la conciencia y agarran el teléfono celular y toman vídeo de alguna de las juntas que están teniendo los europeos donde dicen que ahora sí ya ganamos y vamos a retomar el país y que ahora sí tienen la frase que repiten todo a todo el momento a todo momento let's make america great let's make america great lo que quiere decir que bueno américa jamás ha sido grande eso es lo que quiere decir hagamos américa grande otra vez américa jamás ha sido grande ha sido grande para los europeos obviamente y eso es lo que están hablando que quieren hacer que quieren hacer américa grande otra vez esa es una la otra por ejemplo el mensaje de navidad del presidente electo fue de que por fin vamos a tener feliz navidad es constante constante el descaro el descaro que nos están diciendo que ahora sí y que ahora sí ya ganaron y que ahora sí van a retomar el país ahora sí me explico cuando digo que ellos no han quitado el dedo del renglón especialmente desde 1865 donde ellos siguieron nada cambió a pesar de que se abolió la esclavitud siguieron encarcelando a todos a todos las personas de raza negra sin más por cualquier cosa oh me habló feo me volteó a ver mal verá este hay un caso que se documentó muchísimo y que sonó verá porque la corte y ese fue en 1954 me parece el caso de Emmett Teal lo pueden también buscar en el internet Emmett Teal creo que es con doble T y doble L Emmett Teal es el caso de de un muchachito de ay creo que tenía creo que eran como 14 años algo así y y a él este una europea una bolilla lo acusó a él de que la estaba viendo inmediatamente lo agarraron todos los europeos y lo mataron ahí mismo lo dejaron deforme de hecho hay fotos que que dices wow y si me escucharon bien eso fue porque volteó a ver a una blanca por eso lo mataron y eso apenas fue creo que en 1954 54 57 por ahí no hace mucho de hecho esa babosa todavía todavía vive todavía está viva y no tiene ni el menor remordimiento de conciencia que todo lo fabricó ni siquiera la volteó a ver a esa hija de su puta madre ni siquiera en el mundo la hizo pero ella nomás dijo porque el privilegio que tiene que tienen ellos dijo ay me volteó a ver inmediatamente todos los bolillos te digo lo buscaron y lo mataron ahí mismo creo que nadie fue a la cárcel nadie como aquí verdad están matándolos todos los días lo que supuestamente la policía los está matando y hasta hoy en día ningún policía ha ido a la cárcel a pesar de que hay video hay pruebas hay testigos de que vieron que le dispararon por la espalda la autopsia lo dice también que le dispararon por la espalda que es lo que dice ese hijo de puta dice yo temí por mi vida por eso le disparé siempre encuentran la manera y ahora se salieron con la suya y eso es lo que estamos pasando aquí en Estados Unidos esa es una esa es una como se dice ay como se dice ay híjole es doblar más en mi idioma no a veces no tengo ni siquiera con quien extraño tanto a mi México pero bueno no sé si algún día regresaré no sé y cuando regrese no sé si México seguirá ahí porque el México que yo dejé por lo que veo en los medios sociales no no queda ni sombra del México que yo conocí esto es una más una reseña este nada más es un testimonio como historiadora y eso es una de las cosas que se me olvidó mencionar al principio este video no es para cualquier persona los videos que yo hago son para historiadoras historiadores en el futuro quiero que de aquí a 20 30 50 años vean mis videos y que y que digan wow ella también está hablando de lo mismo que que hablan en otros libros que hablan en otros youtubers o lo que sea eso es lo que hablo y eso es las cosas que yo veo como les digo y no fue la universidad no fui te digo escuela de hecho tengo deficiencias de aprendizaje pero eso no me no me quita lo que sí tengo es muchas ganas y tengo tengo muchas otras cualidades que el sistema educativo no me la reconoció en su momento ya ahora ya la reconocen y ahora se sabe que hay muchos estilos de aprendizaje hay gente que es visual hay gente que es táctil hay gente que te digo y hay muchos estilos de aprendizaje ay tanto que estoy aquí ya me está dando calambre ay Dios mío no de estar ahí en la cuachanga no ay qué feo qué feo hacerse vieja no me encanta hacerme vieja pero los los calambres y los olores digo como decía mi abuela ya estás en la edad de los nuncas a mí nunca me dolía aquí nunca me pasó eso nunca me había hecho ya estoy en la edad de los nuncas y pues bueno pues hasta ahí la voy a dejar espero se continuara haciendo verdad este es un giro de 180 grados en bueno de hecho ya he hecho un par de programas así que de episodios que hablo también de lo que es este un poco de de lo que es la opresión sistémica sistémica eso es lo que por ahí quería empezar pero no me acordaba por favor ese es este que siempre hay que tener en cuenta que es estamos viviendo una opresión a nivel sistema una opresión sistémica lo que quiere decir que no es que por ejemplo mucha gente que yo veo que que dicen hay que que el pinche presidente que esto que el político que que la iglesia que los bancos que la policía que el ejército que que esto no es todos todos esos juntos están en nuestra contra ¿por qué? porque eso es parte del sistema de colonización y mientras no nos decolonicemos la mente no vamos a a estar libres no vamos a estar libres porque así fue creado el sistema mucha gente dice que el sistema está roto que el sistema ya no el sistema fue diseñado de esta manera para atraparnos y es como una camisa de fuerza si no sabes si no sabes cómo funciona se vuelve como una camisa de fuerza una camisa de fuerza que estás así y entre más te quieres soltar más se aprietan los nudos ¿no? así es que hay que entender muy bien antes que nada que estamos viviendo estamos viviendo una presión sistémica todo el sistema está en nuestra contra de eso precisamente es lo que consiste el colonialismo el colonialismo para tenernos ahí ahí verá que no que no se le se le revuelvan las colonias porque seguimos siendo colonias europeas yo en mi opinión siempre lo he dicho México es una colonia de Estados Unidos y de España de hecho de hecho vean ahí todo lo que todo lo que han comprado España todos los terrenos que han comprado en México donde están las represas las presas las grandes manantiales de agua ¿a quién pertenecen ahora? a España en nuestras narices lo hicieron porque ah pero si gana la banda a los españoles ay que son ay que míralos ay que Miguel Bosé ay que esto yo no los he perdonado ni los perdonaré por lo que nos hicieron a nuestros a nuestros ancestros y quítense ya de ahí de una vez esas ideas por completo de que de que hay que es nuestros antepasados se enamoraron de los gachupines y salieron a comer y tuvieron un noviazgo no no esos hijos de puta no perdían el tiempo con nuestros antepasados jamás esas esas fueron violaciones sin más ni más violaciones asalto sexual a nuestros antepasados y se puede ver cómo empezó del norte para abajo del norte para abajo porque porque no pudieron con los mayas los mayas mucha pieza y aparte que se refugiaron muchos se refugiaron en las montañas y otra otra cuestión fue también este el clima que es un clima más selvático y esos esos gachupines no muchos no toleran el calor húmedo o selvático bueno ya hasta ahí ya dije ya dije bastante se agarraron una cosita minúscula una fracción de una minifracción de lo que he dicho y lo han internalizado y espero que les despierte la curiosidad y hagan sus propias investigaciones y hagan sus propios videos me encantaría que la gente hiciera sus propios videos como una manera de debate que nos contestáramos a través de video que yo ahorita hice ese video y que tú me contestaras respetuosamente que me dijeras esto no es esto por el otro y yo te contesto que me digas contéstame este punto y este punto tampoco no vas a decir que te digo dime en qué me quieres que yo me enfoque y yo de ahí te digo pues ver te digo a lo mejor hasta consigo alguna invitada un invitado para que también que hable más bonito que hable bonito porque yo no hablo bonito yo hablo yo me aviento como el borras yo sé que yo no soy no soy ni siquiera yo digo yo siempre digo ay yo no sé por qué te digo porque esa es una vocación para mí es un llamado una vocación pero digo bueno te digo no me dio los artes pues ahí de de hablar bonito y de y de de tener escuela y todas esas cosas pero bueno por algo habrá de sido por algo habrá de haber sido verdad digo yo digo estoy haciendo según yo estoy haciendo la voluntad del universo al tener esta plataforma y pues eso es todo eso es todo yo no digo que me tienen que ver yo no estoy diciendo que estoy diciendo una verdad absoluta simplemente estoy dando mi punto de vista y yo pienso que ese es un derecho humano que todos tenemos me encantaría ver más videos como les digo de todo mundo tener una plataforma donde dan su punto de vista verá de cualquier de cualquier temática sobre todo ya saben la teoría de la interseccionalidad que es una de mis grandes pasiones me encantaría este poder aprender más y seguir este discutiendo la teoría de la interseccionalidad bueno pues ya ahorita son las 4 25 de la mañana de el domingo primero de enero del 2017 ya estamos ya 5 horas un año nuevecito nuevecito todavía huele a nuevo todavía está resplandeciente no está tan madreado son apenas 5 horas no de hecho ya está madreado creo que creo que dijeron que en Siria creo que hubo una balacera en una barra no sé que mataron a 35 imagínese inmediatamente no podemos ni siquiera estrenar un año porque a los 5 minutos ya ya te digo pero bueno mientras no despertemos y sigamos en la matriz sigamos viendo televisión y sigamos este de eurocentristas seguiremos sigamos viendo a los europeos como si fueran dioses te digo pues de que nos quejamos de que nos podemos quejar de nada porque como dice el dicho el que por su gusto es güey hasta la coyunta lambe y con esa me despido suscríbanse a mi canal a mis canales también si mastican el inglés tengo otro en este otro idioma de los bolillos y es compartan los videos si se atreven dejen sus comentarios y denle like like it if you like it ok hasta luego feliz año nuevo cuídense mucho y que tengan mucha salud prosperidad puras cosas bonitas y lo que necesiten verá que el universo les conceda todo lo que necesiten chao todo lo que necesiten todo lo que necesiten